Me llamo María José González y soy delegada del comité de empresa por parte de UGT de Basic Surveys, que es el de auxiliares de educación especial y también soy del comité de asistentes escolares, que lleva todo el tema de los comedores escolares. Como auxiliar de educación especial, yo soy una de las personas que tengo bastante suerte, porque son jornadas muy precarias y yo tengo 25 horas semanales en un centro. Después en el comedor escolar son 12 horas y media, máximo las que tienen las monitoras de comedor, que son dos horas y media diarias. En el caso de los comedores escolares, la contratación se realiza mediante un concurso, que los consejos comarcales salen como un paquete a concurso y entonces las diferentes empresas se presentan. Entonces la empresa que mejor precio lleve es la que gana el concurso este. El último fue por cuatro años. Hay un pliego de condiciones que es en el que queda todo pactado y es en el que están sujetas a que las cosas sean como pone ese pliego de condiciones. Lo que pasa es que a veces intentan saltárselo un poco y aquí es donde hemos tenido que hacer mucho trabajo. Que bueno, hoy en día hemos conseguido que haya bastante control por parte de lo que es la parte que le corresponde al consejo comarcal, para controlar que se cumpla este pliego de condiciones. Los incumplimientos suelen ser sobre todo con el ratio, ratio de niños con monitor. Que bueno, el ratio está estipulado en los pliegues de condiciones que sean máximo 27 niños por monitor y en años anteriores nos habíamos encontrado que habían hasta casi 40 niños con una persona a su cargo. Entonces a raíz de unas reuniones que hicimos con el consejo comarcal pidiendo que se controlara, que no se desbordase en estos ratios, pues hay un seguimiento y tanto las direcciones de los colegios también hemos conseguido que se implicasen un poco. Entonces vayan pasando los números que hay en los comedores y las cantidades de niños para que se puedan cumplir. Y antes también nos encontrábamos que habían bajas de monitoras que no se suplían. Y entonces ahora, pues también a raíz de esas reuniones, intentar implicar un poquito a los consejos comarcales, se está consiguiendo que se cumpla, que se las sustituya. El 42% de la plantilla son contratos eventuales, cuando es un trabajo que cada año consideramos que la gente ya tendría que ser fija, discontinua, sino el primer año al segundo año. Y bueno, a raíz de poner denuncias en inspección de trabajo, pues hemos conseguido desde UGT que la empresa vaya haciendo más gente fija. También para nosotros era súper importante porque cuando llega la jornada intensiva del mes de junio, a todas las monitoras, como el horario hay media hora más de colegio y media hora menos de comedor, a todas las trabajadoras les reducía media hora de su jornada. De esta manera, iban al paro en relación a su última jornada laboral, que era dos horas, cuando en realidad durante todo el año habían estado haciendo dos horas y media. Esto les repercutía en cotizaciones y en el paro. Entonces, bueno, pusimos una denuncia el año pasado, las delegadas de UGT, sin el apoyo del resto del comité, y eso que somos minoría en UGT, en el Tribunal Superior de Justicia. Y hemos conseguido que no nos reduzcan esa media hora. De manera que acabamos junio a la jornada laboral que tenemos todo el año. Nos cotizan esa media hora y podemos ir al paro a esa jornada. Pero nos encontramos que hay niños que tienen auxiliares de educación especial a la hora de las horas lectivas. Y este tema también lo hemos reivindicado mucho. Y este año hemos conseguido que pongan en toda la provincia de Girona 29 personas atendiendo a estos niños. Es un espacio muy reducido de tiempo, en el que aparte de dar de comer y enseñar hábitos de alimentación, pues también se lleva a cabo un proyecto educativo, se está educando. Y hay que dar también calidad, porque estos niños a lo mejor requieren un poco más de atención. Y a veces el personal se ve desbordado. Y sí, sí, se han dado casos también de alguna agresión a monitoras. Es un tema que, bueno, estamos, que tienen que haber más refuerzos, tienen que haber más recursos. Creemos que también estamos un poco, como estamos por empresa privada y en un centro público, pero claro, es el tema del comedor. Es un poco, sí que hay padres, ¿no?, que realmente lo ven y se dan cuenta. Pero, bueno, la mayoría, como es el comedor, quedamos un poco así, como desamparados, ¿no?, en ese sentido. Yo pienso que las familias también, si se implicasen más a nivel de ampas y de padres, pues habría más calidad para los niños y, por supuesto, mejores condiciones para nosotras.